¿Cómo puedes insinuar de que yo te fui infiel? Ese no soy yo Tú no te imaginas cómo me hace mal Que piense así de mí Si es que todos los días me levanto temprano Porque tengo que trabajar Y casi todas las noches yo llego cansado Y tú con ganas de pelear Pensé que todo en la vida era mental Está bien, tú ganaste Yo no tengo ganas de pelear Está bien Es que tu vida es la vida por pelear Está bien, voy a marcharme Está bien, aunque esté mal Te cesamos Tu romántico Dejemos de pelear, mi amor Vamos a ser el amor En escena A veces llego en la noche y me acuesto en silencio Para no escucharte pelear Pero tú siempre insinúas Me levanto enojado y me tengo que parchar Pensé que todo en la noche y me acuesto en silencio Pensé que todo en la vida era mental Está bien Aunque esté mal Si te sientes sola Yo no soy social Yo te puedo acompañar Y si solo tienes ganas de hablar Yo te puedo escuchar Pero es que tu vida es la vida por pelear Está bien Voy a escucharte Pero está bien Aunque esté mal Está bien Aunque esté mal No tengo ganas de pelear Tú eres que le echas venido a este amor No tengo ganas de pelear Por eso yo te juro que mejor me veo Tú dices que me quieres Siempre que te engaño con un toro de mujeres Yo mejor me voy Para no ensuciar este amor Pensé que todo en la vida era mental Está bien Tú ganaste como siempre Yo no tengo ganas de pelear Está bien Hoy no Es que tú vives la vida por pelear Está bien Voy a marcharme Está bien Aunque esté mal Está bien Aunque esté mal Discutir para qué Si nunca voy a ganar La vida En ese Nunca digas nunca